Mucha gente te cuenta cómo nació Linux. Hablan del kernel, de Lannis Torvalds, del software libre. Y está bien. Pero hay algo que muy pocos mencionan. La primera vez que Linux dejó de ser solo una pantalla negra con comandos, y empezó a tener ventanas, íconos, un escritorio completo, y se podía usar el mouse como en cualquier sistema moderno. El momento en que Linux se volvió visual, y dejó de ser solo para programadores o expertos. Una historia con ideas brillantes, conflictos inesperados, y un final que aún sigue escribiéndose. Hoy te voy a contar esa historia. Y además, te voy a mostrar cómo se ve ese escritorio en la actualidad, cómo funciona, y cómo puedes usarlo tú mismo en tu computadora o laptop, sin complicaciones. Imagina encender tu computadora. Y que lo único que aparezca sea una pantalla negra con letras. Sin botones, sin íconos. Nada. ¿Quieres abrir una imagen? Tienes que escribir un comando. Mover un archivo. Otro comando. Escuchar música. Otro comando más. Así se usaba Linux en sus primeros años. Era muy potente, pero también muy técnico. Existían algunos programas que permitían abrir varias ventanas, pero todos funcionaban de forma distinta. Uno tenía el menú escondido, otro no mostraba íconos, y otro ni siquiera tenía botón para cerrar. Y todos se veían extraños. No había nada parecido a Windows. Ni a Mac OS. Ni a lo que cualquier persona conocía. Entonces, en 1996, desde Alemania, apareció un estudiante con una idea que cambiaría todo. Su nombre era Matthias Ertrich. Y dijo algo muy simple, pero poderoso. Hagamos que Linux sea fácil de usar. Que tenga ventanas, escritorio, mouse. Que se vea bien y funcione bien. Así nació un proyecto que haría historia. Un entorno de escritorio creado especialmente para Linux. Visual, integrado y amigable. Se llamó KDE. Y fue el primer escritorio completo y funcional para Linux. Traía todo lo que hacía falta, escritorio con íconos, barra de tareas, explorador de archivos gráfico, menú de inicio, y aplicaciones con diseño coherente que trabajaban bien juntas. Por primera vez, Linux ofrecía algo que cualquier persona podía usar. Y además, se podía personalizar. Cambiar los colores, los íconos, el fondo, la forma de las ventanas, todo. Con el tiempo, KDE fue evolucionando. La segunda versión mejoró la estabilidad y las funciones de red. La tercera fue muy apreciada por la comunidad. La cuarta intentó rediseñar todo, pero fue pesada y tenía errores. Y luego llegó Plasma 5. Y ahí todo cambió. Moderno, fluido, personalizable, y mucho más ligero que antes. Hoy, KDE Plasma puede arrancar usando menos de 800 MB de memoria RAM. Menos que muchos navegadores con solo 3 pestañas abiertas. Ahora, ¿cómo se ve KDE en la práctica? Al iniciar el sistema, encuentras un escritorio limpio, con barra de tareas, reloj, menú de inicio e íconos listos para usar. Puedes abrir carpetas, mover archivos, cambiar el fondo de pantalla, o ejecutar una aplicación, todo con unos pocos clics. No necesitas aprender comandos ni configurar cosas complicadas. KDE funciona de forma visual, como cualquier otro sistema moderno. Y lo mejor es que puedes personalizarlo exactamente como tú quieras. ¿Quieres un diseño similar a Windows? Solo activas el menú clásico, pones la barra inferior y ya está. ¿Prefieres algo más parecido a Mac OS? Cambias la barra superior, agregas un dock, y aplicas un tema claro. O tal vez quieres algo único. Con KDE puedes cambiar los íconos, colores, fuentes, animaciones y hasta la forma de las ventanas. Además, puedes descargar miles de temas directamente desde la tienda integrada. No hace falta buscar archivos raros ni modificar el sistema. KDE no te impone un estilo. Te da libertad para elegir. Ahora bien, ¿te interesa probar KDE? Te voy a recomendar dos opciones ideales para empezar sin complicaciones. Primero, Bassite. Es una distribución con KDE lista para usar. Todo viene preinstalado, escritorio moderno, tienda de aplicaciones sencilla, y soporte para juegos como Steam sin tener que configurar nada. Ideal si quieres jugar o simplemente empezar sin complicarte. Solo lo instalas, y ya funciona. Y si quieres saber cómo instalar Bassite, tengo un video donde te muestro el paso a paso. El enlace está en la descripción. Ahora, si lo que buscas es algo más profesional, más pulido y con mayor control del sistema, presta atención a esto, Taxido OS. Taxido OS es un sistema Linux con KDE, desarrollado por Taxido Computers, una empresa alemana que fabrica computadoras de alto rendimiento con Linux preinstalado. Sus equipos son de gama alta, comparables en diseño y calidad con los productos de Apple. Pero con una gran diferencia, el sistema es completamente libre y abierto. Y lo mejor de todo, no necesitas tener una laptop de la marca. Puedes instalar Taxido OS en cualquier computadora o portátil que ya tengas. Es un proyecto totalmente alemán, pero con colaboradores de todo el mundo que participan en su desarrollo. Está ganando cada vez más reconocimiento porque funciona muy bien, es estable, y está pensado para quienes quieren un sistema confiable y duradero. Además, incluye su propia tienda de aplicaciones, donde puedes buscar e instalar programas con solo unos clics, sin necesidad de usar la terminal. Si vienes de usar Basite o alguna distribución enfocada en videojuegos, y ahora buscas más control, más estabilidad o un entorno de trabajo más profesional, Taxido OS puede ser una gran opción. Segaramente piensas que para instalar Taxido OS es como siempre, descargas el archivo ISO desde la página oficial, lo grabas en una memoria USB de al menos 8 GB usando una herramienta como E-Share, y ya puedes comenzar. Y sí, pero hay un detalle curioso. Cuando inicias desde la USB, el sistema no arranca directamente con el instalador, sino que te lleva primero a un escritorio en vivo. Y lo primero que te pide es configurar el idioma, la ubicación y el tipo de teclado. Algo que normalmente se hace durante la instalación, pero aquí ya queda listo desde el principio. Después ingresas al escritorio, y cuando estés listo, simplemente haces doble clic en el ícono que dice Instalar tu Ccedo OS. El proceso es muy sencillo. Puedes borrar todo el disco para empezar desde cero, o mantener Windows y hacer una instalación en paralelo para elegir entre ambos sistemas al encender tu computadora. Solo eliges tu nombre de usuario, tu contraseña, y sigues los pasos del asistente gráfico. Además, Taxido OS detecta automáticamente los controladores del sistema, incluyendo tarjetas NVIDIA, así que no necesitas instalar nada adicional por tu cuenta. Cuando finaliza, reinicias, retiras la memoria USB, y tu computadora arrancará directamente con Taxido OS, con KDE listo para usar, rápido, visual y estable. Existen otras distribuciones con KDE, pero estas dos son las que más recomiendo para empezar ahora mismo y sin complicaciones. Y si conoces alguna otra que te guste, puedes dejarla en los comentarios para que más personas la descubran. Pero hay algo más oscuro en esta historia que casi nadie te cuenta. Un detalle que quedó oculto durante mucho tiempo, pero que dentro del mundo del software libre, encendió todas las alarmas. Porque mientras KDE se ganaba el corazón de los usuarios, había un problema grave en su interior. Algo que amenazaba su futuro desde las sombras. KDE usaba una herramienta llamada QT. Una base muy potente, moderna para su época, que permitía animaciones, ventanas bien diseñadas, y una experiencia visual superior a todo lo que existía en ese momento. Pero tenía un inconveniente, su licencia no era completamente libre. Y eso, en el universo del software libre, no es un simple detalle. Es una advertencia seria. Muchos desarrolladores y usuarios comenzaron a preguntarse, ¿cómo puede ser que el escritorio principal de Linux dependa de algo que no es realmente libre? Y aunque KDE como proyecto siempre fue abierto, el hecho de estar construido sobre una base con restricciones legales generó desconfianza. La comunidad respondió, Un grupo de desarrolladores tomó una decisión firme, crear un entorno completamente nuevo, sin depender de QT, usando solo tecnologías 100% libres desde el primer momento. Así nació Gnome. Una propuesta distinta, con su propia filosofía sobre cómo debía funcionar un entorno de escritorio. Más simple, más directo, más controlado. Y aunque con el tiempo QT cambió, se volvió completamente libre, y hoy KDE es un proyecto totalmente abierto y comprometido con la libertad del usuario. Para entonces, ya era tarde. La división estaba hecha. Había nacido su eterno rival. Desde entonces, KDE y Gnome han evolucionado en caminos distintos. A veces como competencia, otras veces como inspiración mutua. Y esa rivalidad, idónicamente, hizo que ambos mejoraran año tras año. Hoy los dos son excelentes. Pero también muy diferentes. Y si quieres saber cuál es mejor para ti, cuál tiene mejor rendimiento, cuál se adapta más a tu estilo, y cuál tiene más futuro. Eso lo vamos a ver en el próximo video. Pero antes de cerrar, quiero saber algo de ti. ¿Alguna vez usaste KDE? ¿Qué te pareció? ¿Todavía estás usando Windows y te preguntas si vale la pena dar el salto? ¿O ya estás explorando el mundo Linux y quieres encontrar tu entorno ideal? Déjalo en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a muchas personas que están comenzando. Y si te gustaría que hiciera un video mostrando cómo personalizar KDE desde cero, paso a paso, sin comandos, sin complicaciones, solo usando clics. También puedes pedirlo. No olvides dejar tu me gusta si este contenido te ayudó, suscribirte al canal, y activar la campanita para no perderte el siguiente episodio. Nos vemos muy pronto, con la historia de Gnome. Y la batalla que dividió al mundo Linux. Te saluda Linux para Noobs. Y recuerda, Linux no es complicado. Si alguien te lo explica bien. ¡Suscríbete al canal!